Bueno chicos, os voy a enseñar cómo he hecho esta cajita tan súper fácil que creo que no necesita tutorial pero que os voy a subir el proceso donde he guardado todas estas etiquetas que os enseñé en el vídeo anterior Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, creo que este es mi súper proyecto favorito os voy a enseñar cómo he hecho esta cajita pero antes vamos a recopilar un poco todas las etiquetas que os enseñé en el anterior tutorial os lo dejo enlazado abajo en la descripción por si queréis verlo y no lo habéis visto todavía o por si os apetece ver todo el proceso de estas cosas como inspiración ya os dije en el vídeo anterior que todo esto son ideas que os pueden valer súper bien para una portada de un álbum no tienen ni siquiera que ser de otoño yo de hecho voy a hacer puertecitas de estas con el troquel de Mint Feather para todo o sea voy a hacer etiquetitas de estas para todo porque creo que quedan divinas y la siguiente que voy a hacer va a ser de Halloween no sé si siempre voy a utilizar el troquel de Mint Feather porque sé que ya no se puede comprar así que es posible que haga yo mi propio archivo de corte o simplemente que lo haga cortando con cúter y demás que también se podría hacer súper fácil bueno pues esta es una de las puertecitas yo para todas estas etiquetas he estado utilizando mi última colección digital la de octubre se llama octubre la colección y es así pues la de otoño de este año muchas de las etiquetas tienen su parte de delante y su parte de detrás como estas porque no están o sea yo quería hacer un montón de etiquetas así que pues iba haciendo etiquetas y iba decorando todo lo que yo quería con todo lo que yo quería y demás para que os enseño pues como el resultado final y así pues os lo enseño también por si os apetece ir a ver el otro tutorial que no lo habéis visto he estado utilizando fotitos que he ido haciendo en distintos otoños vale en distintos sitios pero de esas fotos que luego no sé dónde poner y ya os digo recortables y un poco todo lo que iba pillando porque por ejemplo este sí que es de un archivo de corte mío pero por ejemplo estos son troqueles que tengo de otra cosa y mirad que cosas más monas han ido quedando he ido utilizando un montón de archivos de corte pues de estos que tenía míos ya cortados y no sabía para qué usar esta shaker me gusta un montón este por aquí y bueno ya os digo distintas técnicas distintos materiales también os puede dar ideas este pues para a la hora de hacer una tarjeta no tiene por qué ser de otoño puede ser de cumple con cositas así otras formas de utilizar archivos de corte pues para hacer una portada y bueno pues en fin ya sabéis fotos bonitas que no sabemos muy bien dónde ubicar y que yo quise hacer una cajita pues para guardarlas todas en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he hecho esta cajita que ya os digo que es muy sencilla es la primera caja es que no sé si se le puede considerar caja si no tiene tapa pero bueno el recipiente para guardar las etiquetas que me deja espacio para seguir haciendo etiquetas de otoño incluso meterlas de Halloween aquí también y lo mismo voy a hacer con navidad seguramente vaya a hacer otra cajita no sé si exactamente igual pero seguramente que hago un álbum de etiquetas de navidad así que os dejo con el proceso espero que os guste un montón os dejo los materiales y las cositas que he ido utilizando abajo en la descripción y que gracias por estar aquí espero que estéis súper bien bueno chicos empezamos la cajita ya os digo que no voy a estar midiendo como veis va a ir todo un poco así más o menos del tamaño que he hecho yo los tags o sea que no voy a estar preocupándome mucho por el tamaño como veis más o menos lo hago de 6 y media pulgadas pero esto porque mis tags eran un poco de ese tamaño he querido dejar un poquito de ancho pues para que no se me quede ninguno súper justo y pues nada voy a cortar este cartón pancastar o pancaster lo podéis encontrar de las dos formas yo siempre lo he comprado en Kimidori y este me lo han mandado de la tienda de Christina Camps o sea que tenéis distintas opciones para pillar este cartón que es como muy ligerito y la verdad es que lo llevo usando mucho tiempo y es que para coser es divino se corta súper bien lo puedes cortar con las tijeras bueno yo a mí me encanta este cartón y lo uso muchísimo y bueno esta va a ser la base de mi caja caja entre comillas porque no quiero que tenga tapa de hecho no quiero que cubra por completo ni siquiera las etiquetas ¿vale? o sea veis todo un poquito a ojo ya sabéis a mi estilo y más o menos quiero que las paredes queden como por ahí que las etiquetas sobresalgan o sea a lo loco y pues nada voy a hacerle las cuatro caras así de las paredes la del fondo de la parte de abajo pues ya la tengo y sin más veréis ahora como las voy a encuadernar es la primera caja que hago en toda mi vida que yo recuerde y pues voy un poquito improvisando porque no sé bien cómo lo estoy haciendo ¿vale? o sea no esperéis un tutorial de cómo hacer una caja perfectísima porque seguramente no sea este yo os voy a enseñar cómo he hecho mi caja que es que la adoro y voy a estar usando este papel de partituras como un poco vintage que es un papel de encuadernar así muy finito vamos finito y me lo mandaron desde desde la marca Montejo ¿vale? que es una distribuidora y no sé si lo tienen en alguna tienda supongo yo que sí pero es divino es como italiano y pues nada se lo voy a pegar así y el tema es que yo quiero que la caja tenga todos los bordecitos cosidos o sea divinos con este papel pero que tengan un cosido porque es que el cosido a mí me gusta en todo entonces estoy dándole vueltas a ver cómo voy a pegar una cara con otra cara y vais a ver que hago tal cual está así no sé si le quito las esquinitas antes pero lo voy a coser antes de doblar y pegarle todos esos bordes lo voy a coser antes porque yo no sé si a la hora de pegar una parte con otra el hecho de que tenga el cosido y tenga así como el relieve ese le va a perjudicar a la hora de pegar entonces digo le hago el cosidito antes y luego al pegarlo como va a tener el papel queda el papel pegadito por encima no sé si me estoy explicando bien pero bueno lo vais a ver no os preocupéis mirad ¿veis? he hecho el cosidito en zigzag y como yo no sé si ese cosido va a interceptar la otra cara pues digo mira le hago el cosidito antes y me curo en salud le corto así un poquito las esquinas y esto ya es en plan como cuando forramos cualquier cartón y todo eso yo le he querido coser un poquito antes por si acaso pero bueno que yo no sé si esto era necesario este no es el mejor tutorial para hacer cajas es la primera que hago así que seguramente haya mejores tutoriales yo os enseño como la he hecho ¿veis? todo cosido y ahora va esto por encima por si acaso se me quedasen huecos ahí entre una cara y otra yo que sé yo que sé cosas mías y bueno pues ya tengo las dos caras estas forradas lo suyo sería forrar ahora esta parte de dentro cosa que se me olvida por completo no sé cómo lo veis voy a pegarlo directamente ya al fondo que por cierto no sé si veis pero el cartoncito del fondo ni lo voy a forrar ni nada el cartón pancastar me gusta tal cual así me encanta tal cual así que pues nada lo voy a pegar sería ideal haber forrado las partes de dentro digo yo pero bueno pues yo lo estoy haciendo así chicos chicas yo os enseño el proceso y luego ya tomáis nota de todo lo que hago mal y de todo lo que pues eso lo que hago mal y lo que hago bien yo que sé voy a pegar la otra parte que luego no va a ser tanto problema forrarlo porque me voy a dar cuenta ¿vale? o sea yo la voy liando pero lo voy solucionando y yo creo que eso es lo mejor bueno el caso que lo estoy pegando con el nubo a ver si eso aguanta bien y quería eso tapar la costurita porque no me fiaba yo de la situación como iba a ser esta va a ser la caja voy a medir un poquito a ojo como veis para hacer estos dos laterales que son un poco más finos pues lo marco un poco pues en el ancho y en el alto que tiene que tener y voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a forrar con el mismo papel voy a hacer el cosido y lo voy a hacer exactamente igual que las otras dos pero bueno en este tamaño ¿vale? y antes o sea yo ya había puesto el pegamento en la parte de la parte de abajo de la cajita yo había ya puesto el pegamento y digo ostras como ahora lo quiera esto forrar va a ser más difícil así que bueno rectificar es de sabios así que pues nada me doy cuenta a tiempo pero vamos para que veáis es básicamente lo mismo veis aquí yo ya me he dado cuenta entonces lo que voy a hacer es pegar el papel le he puesto un kilo de cinta doble cara seguramente no haga falta pero me han entrado los nervios así que bueno pues estoy pegándolo para que no se me despegue jamás en la vida vale pues nada ya estoy forrando estos antes de pegarlo para que me sea un poquito más fácil que yo con la cinta doble cara no me llevo del todo súper bien o sea si lo pego con cinta doble cara sí o sí lo voy a pegar torcido o sea es algo que va en mí y nada pues aquí estoy forrando la otra como veis le he puesto un poquito menos vale ya no estoy tan histérica y nada chicas pues así súper sencillito voy a pegar todas las partes y ya estaría o sea no sé la verdad es que no me he puesto a mirar tutoriales así de cajas quería hacer una caja ya sin andar mirando nada por falta de tiempo lo primero básicamente por falta de tiempo pero ha quedado súper bien o sea que estoy muy contenta con el pegamento nubo que a ver se supone que es como muy fuerte en la caja está bastante bien y como no pesa ni nada porque lleva el cartoncito este pancastar lo único pues que se me peguen bien todas las partes así que bueno la verdad es que bastante bien mirad a que queda divino el cartón pancastar ahí en el fondo sin forrar es que queda súper bien el color me encanta a lo mejor en un marrón así de estos gris así marroncito pues a lo mejor no me hubiese gustado tanto pero es que este cartón vale hasta así bueno ya la tengo y tengo por aquí algunos archivos de corte de los míos de calabazas ya cortados y los quiero pues ir utilizando voy a pegar este que lo tengo en distintos o sea tengo distintos cortados distintos los mismos pero pero varios varios cortados y voy a poner uno encima de otro para que tenga ahí un poco de relieve que sea más gordito y se lo voy a pegar al velum al velum o papel vegetal papel cebolla ya sabéis este papelito que me encanta en todo se lo voy a pegar para que sea un poquito distinto y a la otra calabaza le voy a pegar el papelito que me ha sobrado de la colección vale se lo voy a pegar tal cual y para decorar la parte de fuera de la cajita de la cajita y y y y y y y por aquí lo que he hecho es uno de los recortables de la colección pegárselo en un trozo de cartón pancastar y ahora lo que voy a hacer es recortarlo quiero que sea como el titulito de la caja y voy a tratar de recortar así que queden los bordecitos bonitos para pegárselo y le voy a poner un cosido, ahora lo vais a ver bueno pues esta es la idea más o menos que tengo mirad el cartelito con el cosido como puede quedar tan divino eso y tengo por aquí recortables de la colección octubre pues voy a hacer alguna composición así con las calabazas con el cartel, con las ramitas con las maderas, con todo lo que voy pillando que me gusta como queda me encantan los archivos de corte así blanquitos con el papel vegetal este, el papel cebolla me encanta o sea, el típico papel de calcar los mapas en el instituto pues ese, me encanta cuando había que calcar los mapas no me gustaba pero ahora ahora que estoy en este mundo así creativo me flipa y nada, pues se lo voy a pegar así tal cual voy a hacer una composición a ver como me gusta y sin más esto no tiene ningún tipo de misterio mi gente mi gente para dar relieve al cartelito le voy a poner trozos que tengo del cartón pancastar porque mirad es que como es tan ligerito pues me va perfecto para dar volumen a zonas y voy a rasgarle un poquito los lados de las hojas que me hubiese gustado haberlo pensado antes porque se me hace un poco difícil hacerlo ahora o sea ahora se me hace un poco un poco difícil ya con todo eso pegado pero le quería dar un aire así como un poco rotillo esto perfectamente lo podéis hacer con la tijera si no tenéis la cosita esta así que no hace falta que tengáis eso y ya pues lo voy a pegar las calabazas se van a tapar bastante con todo el mogollón que he puesto aquí de plantolos podía haber puesto el cartel un poquito más abajo me doy cuenta y lo bajo un pelín pero mirad la calabaza queda bastante tapada pero bueno el caso es que hay ahí mogollón de cosas bonitas y ya y así ha quedado la caja o sea no le voy a hacer nada más que que ponerle algunos enamel dots que estos son de distintas colecciones de distintas pues creo que tengo de Duna de Minfeather de Samigarra pues de todos estos que quedan bien en todos los proyectos por ahí ha pasado mi gata y nada sin más le voy a poner algunas bolitas así chiquititas para que le adornen un poquito más y ya estaría así ha quedado ¿qué os parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!